Verga, men, tenía que haber lanzado el electricidad de la derecha, men El de la derecha tenía que haber lanzado la electricidad, no la izquierda, men El de la derecha tenía que haber lanzado el electricidad, no la izquierda, men la izquierda, ¡Gracias! ¡Gracias! Tenía que haber lanzado electricidad desde la derecha ¡Gracias! 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 No, no, no. Si tuviese una vida más, no sería tan fácil esta huevada. ¡No! ¿Qué fue eso, men? Ya ha faltado poquito, cabrón. ¿Cómo que no te despegas hasta acabarlo? No, que ya son las 2 de la mañana. ¿Quién quiere ser la novia del papucho? Que alguien le responda al papucho que quiere novia. ¿Quiere besar a una mujer? Por favor, respóndanle. Hombre soltero busca mujer soltera. Apóyenlo, pues. ¿Qué es? Vamos a Tinder, esa es la gente. ¡Adiós! 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 ¡An眨球 concomode...! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Puta madre! ¡Me cago en la puta! ¡Fantasma de mierda, men! Me hace como value verga esto. Pudo haber llegado con doble vida, men. ¡No! 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 ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vérgamen! Sí avancé. la boca del fantasma la boca del fantasma no, no puede disparar aquí con puro parry nomás los fantasmas no mueren puro parry nomás es saltar y golpearlos con tu ah, vale, vale muchas fantasmas 1, 2, 3 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 10 11 11 12 12 13 14 16 14 15 17 18 18 18 20 21 21 22 21 22 23 ¡Vamos! ¡Vamos, pre Ari, gran provecho, protocolo para��arse! ¡Vamos a la reducesación! ¡Avamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Puta! ¡Mira el último cabrón! ¡Te ha puesto, güey! ¡Ah, no! ¡No era el último! ¡No! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! Recuperamos a la diosita Taza La última magia ¿Qué hace ahora? Maneuvera tu espíritu y cuerpo simultáneamente por el máximo de daño Aquí vienen más pesadillas para ti A ver qué mamá es esta hora ¿Estás listo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, los tomates caen ¿Se han fijado que hay un gato mirando atrás? No, los tomates caen Oh, el fuego de mierda Es Tony Jerry's, puede ser No, el fuego de mierda 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 No, mames No, son Tony Jerry's No, son Tony Jerry's Ese sí es Tony Jerry No me jodas Ese es Tony Jerry ¿O qué era ese gato? A su puta madre A su madre Sabía que éramos un gato Pero si se parece un culo al puto Tony Jerry Demasiado Y dos horas viendo a Wendux Apenas No pues no esas huevo Que tenía el ar abierto hace dos horas Y se distrajo con el gameplay No hombre Oh su madre Clásico que Es Tony Jerry No mames Tengo que aprender solamente A esquivar el ataque de la rata Es el Más malón Que esto no te gota una rata Ahí está No me jodas No me jodas No, 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 no. A great clam and then some. And begin! Oh! A great clam and a great clam and a great clam. ¡Fuck! 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 Ok, ok. Hay que este... No hay que cagarla, no puedo perder dos vidas. Hasta que salga al menos Tom, el gato. Pero hay más. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Y cuando botan la huevada rosada se esparcen en el suelo, no me había dado cuenta de eso